Clarisa Molina cumplió 33 años, este 23 de septiembre, la esreina de belleza inició su festejo con una felicitación del programa El Gordo y la Flaca, donde es una de sus presentadoras. Feliz cumpleaños para nuestra querida Clarisa Molina que los cumplas muy feliz y sigas logrando cada uno de tus sueños, es el mensaje que le dedicó esta emisión en su cuenta de Instagram. Te queremos mucho. El texto fue acompañado de un vídeo donde se pueden apreciar diversas imágenes de la protagonista de la película perdiendo el juicio en el foro y en la redacción de este programa, feliz cumpleaños Clarisa, se lee en la publicación. Feliz cumpleaños querida princesa hermosa, que Dios te bendiga y disfrutes tu día con muchos más por venir, muchas felicidades, bendiciones para ti. Eres un orgullo para todos los dominicanos, gracias por poner nuestra bandera en alto, feliz cumpleaños reina, feliz cumpleaños hermosa, que Dios te bendiga con mucha vida y salud para mi muñeca hermosa. Feliz cumpleaños. Dios te bendiga siempre. Salud. Bendiciones, feliz cumpleaños para la reina más hermosa del universo Clarisa Molina, y felicidades que Dios te siga bendiciendo siempre en salud y vida juntos a todos tus seres queridos. Que sigas logrando muchos éxitos y trabajo. Que seas muy feliz en tu vida. Que viva la cumpleañera por muchos años más, fueron algunos comentarios por parte de los internautas. Cabe destacar que la actriz dio a conocer una fotografía en la cual se le ve junto a otra chica disfrutando en Chicago, Illinois. Aunque no dio mayores detalles y en esa ciudad estadounidense está celebrando. Quizá más adelante Clarisa Molina revele cómo fue el festejo por este cumpleaños.